Esta serie la inicié en los años setenta y pico y quedó incompleta. Y entonces estoy sacando bocetos y textos, porque siempre me ha gustado escribir, de esa época y llevándolos a la práctica ahora. ¿Por qué? Porque es una necesidad que uno tiene de sacar fuera un montón de cosas. Entonces esto es de la serie de Profesión sus labores, que era lo que ponían las señoras en su carnet de identidad porque no les otorgaban profesión alguna. Fueran lo que fueran, bueno, sobre todo las educaban para amas de casa y para parir hijos y ya está. Entonces, bueno, tratas sobre ese mundillo en donde las mujeres hacían el servicio social, había libros que no sé si tú conocerás, que era cómo tenía que ser la mujer ideal, un montón de cosas, siempre supeditando la mujer al marido, al hogar y a no ser reconocida absolutamente en nada de lo que hacía. Entonces aquí tenemos la mujer feliz con su delantal rosa, educada en un colegio de monjas y que escuchaba a Elena Francis en la radio, que le daba consejos de cómo cocinar, de cómo, si tenía un conflicto personal, pues le aconsejaban de que tuviera paciencia y de que, en fin, que lo importante era salvar al matrimonio y a los hijos y que ella estaba destinada a eso. Eso es lo que trata. Y ella a barrer y a todo eso. Le hemos puesto un lacito rosa, una cara de felicidad y aquí es el emblema de la sección femenina. ¡Qué maravilla! Que era la que nos conducía hacia una determinada forma. Y esto es un poco lo mismo, de profesión sus labores, y estos son el carné que les daban a las mujeres, que era el único título que ellas consideraban, en muchos casos, que era lo mejor de su vida y lo enmarcaban y lo colgaban como si hubieran hecho la gran proeza, sin darse cuenta de que las habían mutilado mentalmente a tope. Y entonces lo que hago es pintar la figura bordada, o sea, porque nos bordaban. Vamos, nos enseñaban a bordar y nos bordaban a nosotras mismas y quedábamos bordadas para siempre. Esta es la misma idea, con una foto antigua de cómo las chicas estudiaban en los colegios cosiendo y haciendo pañales y haciendo todo ese tipo de cosas. Tuve muchos problemas para ser pintora porque yo estaba destinada a trabajar con mi padre y eso, pues eso, con lo que nos educaban, pues a casarme, a tener hijos y a no pensar demasiado y a buscarme un buen partido y dejarme hecho nada. Pero claro, yo lo que quería era pintar, con lo cual dejé los bordados, dejé, no, nunca empecé, los bordados que se ven aquí, que son bastidores, que eso es como la imposición que dejo salir por la ventana y por las ventanas y me pinto en la posición de Velázquez, en Las Meninas. Esto es el lienzo copiado del cuadro de Velázquez y me pongo en la posición de Velázquez porque yo lo que quería era ser pintora. Es una reivindicación brutal de lo que yo quería ser. Qué maravilla. Esos son los discursos y no lo que me estaban dando. Sí, sí, sí. Estos son los bordados que los mandas a paseo. A paseo completamente. Esta es la educación, esta es una mujer, pues como podría ser mi madre, y esto es el cuadro ese que cuenta dos generaciones más la mía, que soy esta. Que ya también ya estaban bordada, vamos, que quiero decir, completamente mentalizada. Estaban encarrilando. Completamente, sí. Entonces ahí hay tres generaciones, ¿no? La más antigua, la de mi madre y la mía. Cuando los hilanderas de Velázquez, entonces me he fotografiado, sobre todo porque además lo hice en la época de la pandemia, ahora estoy metiendo ya otras imágenes porque he podido fotografiar a gente. Pero me puse en la posición de todas las hilanderas, quitándoles todos los utensilios de hilaz y poniéndoles aquí un cuadro, pinceles. Este cuadro es un cuadro también... Ya lo he bordado. Lo he formado. Todas pintando. Entonces... ¿Te has quitado las hilanderas? Le he quitado todos los hilos y las he puesto a pintar. O sea, reivindicando la profesión de pintora. Que además ha estado negada hasta ahora. O ahora, en este momento, se están dando cuenta de que todos los cuadros de mujeres pintoras están en los almacenes de los museos. Y ahora están empezando a sacarlos. O sea, es que es bochornoso. La negación absoluta de la mujer, de su trabajo y de todo. Y en muchas ocasiones, bastante mejor que todos los hombres. Entonces me he puesto yo y me pongo libros que yo leía. El segundo sexo, de Simón de Buar, y Miedo a volar, de Erika Young. Libros que conseguíamos las mujeres de mi generación en la trastienda de las librerías de vanguardia de Valencia. Y no podíamos conseguir en ningún otro sitio. También para ver cine teníamos que pasar los Pirineos y irnos a París para ver alguna película. Ya, era muy gris todo, muy gris. Estuche de la voz. Eso es lo que nos regalaban. Eso era lo que... Los regalitos que nos hacían. Aún lo tienes, pero eso es auténtico. Eso es auténtico. Es este, cuando yo era pequeña.